BABANANA BABANANA Ritmo que trae la noche Vive gozando el amor Ritmo que trae la gente Vivo tomando el sol Ritmo que trae la noche Vivo gozando el amor Pido que baile la gente Vamos a la playa BABANANA 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 A gozar de este sabor BABANANA 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 Es el ritmo del amor BABANANA BABANANA Ritmo que canta la gente BABANANA 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 BABANANA